El día domingo a la madrugada, alrededor de las 4 horas, 4 y 10 horas, se toma conocimiento de un siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 9 entre las localidades de Monteleña y San Marcos Sur, precisamente en el kilómetro 486, donde allí habría ocurrido un accidente de tránsito en solitario de un automóvil. Al llegar personal al lugar, contacta fehacientemente estos dichos, observando un Peugeot 208, el cual había perdido el control de su conducción y habría impactado sobre un árbol que estaba situado en la banquina norte de la mencionada ruta. Al observar por el habitáculo y los daños provocados, se observa una sola persona, que era el único ocupante del vehículo, con graves heridas, producto de ese impacto, lo cual es asistido por bomberos voluntarios de allí de la zona, trasladado al nosocomio de San Marcos Sur, donde allí el médico de guardia contacta el deceso de esta persona, producto de las múltiples lesiones graves que habría sufrido. Por tal motivo, se le pone en conocimiento a esta situación en la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Belville, quien imparte directivas al respecto. Se hace un perímetro del lugar para preservar la escena y, ahora más tarde, arriba en el lugar, el Gabinete Científico de Policía Judicial, a los fines de recabar toda la información sobre la escena para poder establecer cuáles fueron las causas fehacientes de este accidente vial. ¿Datos filiatorios, edad de la persona fallecida? Lo único que puedo informar es que es una persona joven, de 25 años, era oriunda de San Marcos Sur, y en ese momento su sentido de circulación se dirigía desde San Marcos hacia la ciudad de Belville, es decir, en el sentido cardinal, este hacia el oeste. Debemos aún, bueno, con todas las pericias correspondientes, determinar cuál fue la causa, el motivo de este siniestro. ¿Hay alguna hipótesis acerca de por qué pasó justamente este siniestro? No, debemos recurrir a estos informes, debemos tener un tiempo considerable para poder determinar. Gracias. Gracias.